¡Aplausos! ¡No, no, no! Ahora me voy de la playa ¡Vamos! ¡Porque además tengo un truco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estos son los verdaderos premios! ¡Lo sepáis! ¡Esto más importante que un premio! ¡No nos van a aburrir! No nos van a burlir ¿Qué quiere? Vale, no te entiendo, pero sí Estamos de acuerdo Yo, realmente da cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda. Esa es la cuerda. Bueno, qué, qué... qué tuc... qué puto eres. Qué romántico he ganado. Enseña las tetas buenas y ya viste. Madre faltadcita, par novio. No, lo de la teta lo ha dicho es porque tiene una infancia perdida, es que todavía está a base de peso, todavía no cogió la comida dura. Bueno, estamos tan a gusto, tan a gusto, que... Con lo bonito que yo hubiera dicho, señora, ¿me puede usted enseñar los pesos? ¿Encéñase a los precios? Yo le digo, mira, cogey, polla mía, toma. Me están saliendo ahora los malostros. Bueno, que digo, que lo estamos pasando también con ustedes hoy, que queremos compartir una profunda tristeza que tenemos, porque le hemos tenido que dedicar un paso doble a una mujer que ahora mismo está metida en tres rejas. Y para nosotros, para nosotros, una ídola. Está cerca de aquí, ¿no? Ahora tenemos que ir, ¿eh? Ya vamos a llevar tabaco. Es de que fuma. Ay, no, ustedes, no tomarse la broma, que para nosotras es una ídola, ¿eh? Venga, vamos a dedicarle este paso doble con todos los trenerillos, para los más grandes, que estabezados, para los más grandes, para los niños, para los niños, para las attovers. Vamos allá. No, estoy quieto. Muy bien. Ahí te veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!